Música Saber que hemos estado en una lucha constante con la empresa Casa Grande porque esta piscina que ha sido justamente el eje número uno que ha impulsado el turismo en Sausal estuvo cerrada por más de 25 años generaciones tras generaciones que no han tenido la oportunidad ni siquiera de conocer la piscina ni siquiera de utilizarla y ni siquiera de aprender a nadar vaya gracias a Dios nosotros cuando estábamos jóvenes todavía teníamos esa esperanza de venir acá y hacer nuestra práctica de natación después de tanta lucha se ha llegado a una conciliación con la empresa Casa Grande se recuperó la piscina, se hizo las mejoras correspondientes es parte del trabajo integral que hicimos para Sausal y que finalmente hoy también por desidia del alcalde distrital esta piscina también ha sido cerrada yo de verdad que no quiero dejar pasar por alto pero al parecer habría una disposición por parte del alcalde de que las obras que se han hecho en la gestión 2015-2018 no hacerle mantenimiento, no mejorarlas, no tenerlas en condiciones para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones puedan utilizar esto es un atentado contra la salud, es un atentado contra el deporte hay que mirarlo desde esa óptica de repente al alcalde no le interesa como ha dicho que no saca réditos por parte del deporte que para él no es productivo, que no tiene ingresos a la municipalidad económica sí, no debe tener ingresos pero esto es para nosotros los que entendemos y que sabemos del deporte para nosotros es una formación integral del ser humano es el desarrollo corporal, social, psicomotor de todos los seres humanos y que acá integramos educación, salud, seguridad ciudadana, se integra todo pero si tenemos una autoridad que no tiene una óptica, una visión de lo que queremos para nuestra sociedad entonces vamos a seguir siendo perjudicados tal y conforme lo venimos haciendo esta piscina quiero dejar en claro que se ha dejado en uso hasta el primer día de su gestión del señor alcalde o sea, esta piscina ha funcionado el primero de enero de este año ha funcionado el 2 de enero, candados, cierran puertas sacan las tuberías, sacan el motor y finalmente las obras no funcionan Lamentable, vemos una parte de la fachada de esta piscina en la cual se ha hecho un hueco y por ahí está pasando un agua rústicamente cuando usted dice que dejó las tuberías todas instaladas para su alimentación de esta piscina Así es, todo esto como te digo tiene una red integral que no solamente es para la piscina sino para todas las obras que ya te han manifestado en el camino y que justamente entra en forma subterránea ahora, ¿qué es lo que ha hecho el alcalde? con su nueva tecnología de ingeniería está haciendo los huecos que ya han visto ustedes y ahí almacenan el agua y con un motor lo impulsan nuevamente y ¿qué han hecho? han perjudicado allá han hecho un forado en la pared y por ahí lo van metiendo el agua seguramente para regar áreas verdes porque la piscina como te digo no funciona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!